Muy buenas noches, estamos en directo como cada lunes, aquí Tiempo para el Deporte, con ese repaso a todo lo ocurrido en este fin de semana espectacular. El fútbol, como siempre, va a ser protagonista. En tercera división venimos la semana pasada, aquí en nuestro plato nos acompañaba el Arenteiro como nuevo equipo de la segunda federación, pero es que el próximo domingo va a pelear por el título de Liga ante un Bergantinos que esta semana era el que conseguía el ascenso de categoría. Y además han podido ver en directo el partidazo de la jornada, ese Arnoia contra Berín, cómo está la preferente y lo que nos queda por contar con esa categoría en la que prácticamente los seis equipos todavía tienen opciones de pelear por esas dos primeras plazas que permiten luchar por el ascenso. En baloncesto hoy recuperamos el bloque porque el Coop regresa a la competición. Buenas noticias, ayer volví a los entramientos después de una semana aislado por COVID. Le quedan cinco finales, veremos las que le hacen falta para conseguir la permanencia en la categoría. Y cómo no, tendremos todos los contenidos de Suplento Más Deporte. Comenzamos. ¿Cómo está el deporte urensano? ¿Qué fin de semana venimos? ¿Y qué semana nos espera? Mira, recuerden, en directos, el miércoles a las siete de la tarde en esta casa, en Terminio y en la página web de la región, en directo, el partido del club urense baloncesto contra el Huesca. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora, como siempre, comenzamos con los contenidos de Suplento, que da nombre a nuestro programa con Más Deporte. Saludamos a Sara. Buenas noches, Sara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Siempre nos acompañas aquí cada lunes para traernos algunos de esos reportajes que te sacan de la chistera. De esos deportes. Y esta vez, pues un deporte nuevo que todavía no había tocado y la verdad que me hizo muchísima ilusión. ¿Y por qué? ¿Alterofilia. Por halterofilia. La Copa Diputación y la verdad es que un campeonato muy chulo porque da a conocer a esos niños que están comenzando y hacen que cojan ilusión, esa confianza en sí mismos y que les ayuda a los próximos campeonatos. Así que vamos a conocer ese deporte un poco más. Da la sensación de que es un deporte muy exigente, sacrificado. Claro que es exigente y tener mucha capacidad mental pues para superarte porque son pesos elevados, ¿no? Y la cosa está en subir cada vez más. Claro, exactamente. Entonces... En superarse a sí mismos, exactamente. Claro, claro. Toño, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿La halterofilia? La potencia sin control no sirve de nada. Exactamente, exactamente. Hay que hacer. Estaba hablando de toda esa gente del halterofilia pavillón que, bueno, están ahora atravesando una nueva etapa después de la marcha de Zapatería, pero que, bueno, que siguen ahí compitiendo a nivel provincial, gallego y nacional. O sea, que, bueno, que poquito a poco continúan abriéndose pasos, sobre todo a nivel nacional, que es lo que más visibilidad les da. Siempre te pregunto a ti, porque tú eres nuestra enciclopedia del deporte orensano, ¿cómo estamos en la halterofilia respecto a otras provincias gallegas? A nivel nacional no te voy a preguntar, pero, por ejemplo, con Pontevedra, con Coruña, con Lugo, ¿cómo estamos? Coruña en Galicia es quien domina. De hecho, en algunas categorías es campeón de España por equipos. Entonces, digamos que tenemos ahí un espejo enorme en el que fijarnos la halterofilia orensana. Y si es cierto que en este nivel estamos un poquito más lejos que, a lo mejor, hace 8 o 10 años, pues, bueno, después de Coruña está orense. ¿Y sin Zapatería, me decías? Sí, sin Zapatería. La verdad es que ya llevaba un montonazo de años. De hecho, se le concedió el premio honorífico de Más Deporte porque era el técnico más longevo. No, obviamente, el alma mater aquí en Ourense de la halterofilia y en Galicia, pero el técnico más longevo, de la carrera más longeva a nivel nacional. Cuidado. Caramba, se dice pronto. Bueno, pues, Sara, ¿te parece? Empezamos primero que vemos el rep, pero luego lo comentamos. Vale, vale, venga, sí. ¿En los remedios fue la competición? Sí, en la competición los remedios, que tiene un gran club y lo veréis. Correcto, pues, venga, vamos a ver ese rep por de Sara en esta ocasión con la halterofilia como nuestro deporte protagonista. Hoy nos levantamos con ganas de darle caña a la tarima. Comenzamos el mes de mayo aquí, en el pabellón de los remedios, para asistir al segundo encuentro de la Copa de Disputación de Halterofilia. Hoy los levantadores y levantadoras se verán las caras con la barra. Ahora, lo que estamos haciendo es que en esta jornada están compitiendo los chavales que no pudieron competir en la anterior jornada. Algunos que son nuevos, otros que compitieron hace tres semanas en el campeonato de España Junior. Entonces, ellos siguen aún haciendo preparación de cara a otros campeonatos que tienen. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, el día de hoy están compitiendo muchos que se están iniciando y otros que siguen con la preparación a futuros campeonatos de España. Carla, tú ya llevas un tiempo en la halterofilia, ¿no? Llevo este año, hizo cinco años que empecé en halterofilia. Cinco, eso es que la cosa va bien. Sí, a ver, me gustó. Llevo ese primero de la ESO. Vienen a hacer una adaptación a mi instituto y me gustó mucho y quise probar. Y desde ahí, pues, empecé con técnica y cosas así, pero estos últimos dos años es cuando he empezado a darle más caña y a ir a campeonato de España y cosas más importantes. Ahora ya requiere un nivel más serio. Y aparte de eso, ¿qué requiere? Mucha concentración, supongo, mucho esfuerzo mental, sí. Sí, una de las cosas más importantes cuando sales a la tarima es estar concentrada contigo misma y pensar qué lo vas a hacer, porque tienes que ir segura de ti misma. Cuando coges la barra tienes que ir segura y pensar que lo das hecho y que puedes con ello. Claro, y de hecho en este deporte el público no afecta tanto, porque hasta preferís estar cuanto más solos mejor, ¿no? Depende de la competición. Por ejemplo, a mí me anima mucho cuando me gritan y cosas así como para ánimos. Por ejemplo, mis compañeros me ayudan muchísimo en los levantamientos que hago. ¿Puedes empezar un poquito? ¿Cómo están esos nervios? Bien, bien. Estoy contenta porque va a ser una toma de marcas para el Campeonato Gallego que se va a celebrar en junio y a ver qué tal se me da. ¿Cuánto tienes que levantar? Las mínimas ya las tengo, pero quiero ver más o menos cómo voy en ello. Muy bien, pues mucha suerte. Gracias. La verdad es que no llevo mucho, llevo unos seis meses, siete. Bueno, ¿y cómo ha sido ese primer contacto? ¿Estás contento? La verdad es que es un deporte muy guay porque haces amigos y lo pasas muy bien entrenando. ¿Pero por qué te decidiste por este deporte? Porque no es así muy conocido y... Yo tenía una amiga que se llama Carla, pues que la veía competir hace mucho tiempo. Entonces un día pues vino a entrenar, me gustó y empecé. Bueno, ¿y te ves para más años o vas poco a poco a ver cómo...? Claro, vamos tanteando, pero sí, me gusta la verdad, me veo en un futuro. Silvia, por lo que veo te ha ido bastante bien, ¿no? Sí, bueno, fallé una, pero bien, la segunda vez que compito aquí. Llevo un poquito de tiempo y la verdad, súper contenta. No, parece que te ven tablas para este deporte. ¿Perdón? ¿Tienes tablas para este deporte? Bueno, supongo que como entrenamiento todo el mundo las tiene, ¿no? Entonces, no sé, cuando te sale bien, ¿qué se te pasa por la cabeza, aunque piensas? Tengo un tremendísimo de energía, de querer hacer más. La vestimenta también es muy específica, ¿me puedes contar qué es lo que lleváis? Llevamos un mallot, en este caso cubre las piernas, los calcetines y un poco más. Ponéis estas polvitas como de... Sí, es magnesio, para que no resbale la barra y ya. Bueno, relativamente yo empezase muy poco también, llegué a ser un cumple de mi primer año y de hecho estoy bastante feliz. A mí personalmente lo más gusto es que, no sé, es un compromiso contigo mismo. Es algo que te ayuda mucho también a mejorar mucho la concentración, ya que no es como, por ejemplo, el fútbol, que es con compañeros y te apoyas y tal. Es algo más personal, en el ámbito de que tienes que poner tú mismo de tu parte y darlo todo. Y, no sé, siento que es lo más interesante y tal. Y claro, mucha gente te apoya y tal, entonces es lo más importante. Tiago, eres juez. Quiero que nos expliques un poco cuáles son las reglas de este deporte, aparte de subir el máximo peso posible. Imagínate, si hay un empate en la misma categoría, ¿qué es lo que pasa? Influye el peso corporal, si empatan lo que es el levantamiento de... Influye el peso, más es el peso corporal, el que pesa menos es el que mejor queda. ¿Qué mes hay que tener en cuenta? Creo que tienen varios intentos, ¿no? Y tienen que hacer dos movimientos cada uno. Tienen que hacer dos movimientos, arrancada y dos tiempos, y tres intentos en cada movimiento. El que levante más es el que mejor queda. Es buenas sensaciones y se agradece. De nuevo el hecho de volver a competir tras el parón por todo el tema y demás, pues está muy bien. Tengo dudas. Durante el parón, ¿vosotros en casa tenéis pesas y todo esto para salir del paso? Había gente que sí, que tenía pesas y, bueno, podía hacer más o menos un entrenamiento, y otra gente que no tanto y más o menos tenía que apañar. No podían hacer un entrenamiento específico a elterofilia, pero sí de condición física. Dependiendo del nivel de la persona, entrena un número de días a la semana, tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo de si eres más iniciado o más avanzado. Y ahí tu entrenador del club te pone una planificación que va en función de las competiciones. Cuando se va acercando a una competición, va modificándose los entrenamientos, vas metiendo más intensidad, más kilos a la barra para intentar reproducir aquí un esfuerzo máximo. Chicos y chicas, sí, aquí veis la barra con las pesas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a perder esta oportunidad y me voy a animar a probarlo. Así que vamos a ello. Sensacional el report. Toño, ¿eso era dos tiempos arrancadas? ¿Eso cómo fue? Yo creo que eso era una mezcla de las dos cosas. Hizo un total olímpico en uno solo. Sí, más, sí, más. Muy buen reportaje, como si empezara. Además, explicándonos cómo es la atrofia. Claro, un poquito de todo. El esfuerzo que requiere, si hay un empate, qué es lo que pasa, que importa la masa que tiene cada uno, que obviamente tiene más beneficios. Y pues todo eso. Es un deporte poco conocido, pero que cada vez se está apuntando más la gente y es un orgullo. Sin duda. Y yo me fijo en un detalle. Ya cuando trajimos aquí a los compañeros hace un año y pico, hay muchas chicas haciendo la atrofia. Muchas chicas. Yo creo que tiene mucho que ver tener una referente como Lidia Valentín, que ha tenido que ayudar muchísimo a que las chicas vean esa visibilidad. Es una de las mejores deportistas españolas absolutas ahora mismo a nivel nacional e internacional y ha tenido que ayudar mucho a que las chicas apunten. Yo creo que pasa en todos los deportes. Los éxitos de tener a una gran figura cercana, en este caso a nivel nacional y en deporte femenino, yo creo que tira para que haya muchísima gente de ese sexo que practique determinado deporte. Sí, Lidia Valentín es en el caso de la alterofilia, pues en otros deportes, pues lo que sé, en tenis tenemos grandes figuras y también la gente le tira. Pero a lo que voy a decir es que la alterofilia es un deporte muy sacrificado, con un desarrollo físico muy grande. Sin duda. Y Lidia Valentín transmite esa imagen de que es un deporte perfectamente valido para las chicas. Tú me decías ahora, mientras estábamos viendo el reportaje, ojo que el pabellón son mejores las chicas que los chicos. En conjuntos, a nivel de clubes, está más alto en el ranking nacional el equipo femenino absoluto, ojo, tanto el absoluto como el equipo sub-18, del pabellón, las chicas que los chicos. Sí, correcto, pues a seguir así, las chicas, por supuesto los chicos, a retarse un poquito y también a querer mejorar. Ojo, enhorabuena por esa cita con la alterofilia ahí en el pabellón de los remedios. Y bueno, seguiremos en más deportes gigantes de Toño, atentos a las siguientes competiciones de la alterofilia, que como les decían, pues han tenido su momento también de parón y ahora vuelven a la normalidad, se puede decir. Sin duda, porque este fin de semana precisamente no solo era la única cita con la alterofilia, esta prueba de Copa de Diputación, esta jornada de Copa de Diputación, sino que había también una liga nacional y preparatoria ya para el campeonato gallego y para las ligas nacionales. O sea que bueno, tuvieron que doblar competición. Correcto, pues venga, vamos a ver la portada que nos trae siempre Toño. A ver con qué nos sorprendes mañana, con ese suple. Esa es la portada Toño, no es la alterofilia, es el aletismo. Es el aletismo. Ha sido una semana, un fin de semana intensísimo en cuanto a Copas de Diputación. No competiciones de equipos, pero sí competiciones individuales, que son las que se pueden desarrollar en este momento, pues con relativa normalidad. Y es que empezó la Copa de Diputación de aletismo en la modalidad al aire libre y no solo con una prueba, sino con dos. El sábado debutaba en Ovarco en la pista de Calabagueiros y el domingo la actividad se vino aquí un poquito más cerca, hasta la pista Josefina Salgado de Monterrey. Muy buena la foto, como siempre Toño. A ver si vemos también un poquito, tenemos el friso de arriba, o tú nos lo cuentas un poco Toño. Sí, uno de ellos se lo dedicamos precisamente a otra competición, a otro deporte que se está activando en este momento, y que es el Hockey Línea, que hasta esta semana no había competición. Y nada, nos fuimos a cubrir un partido del Morcegos, que es el equipo que tenemos en Ourense de Hockey Línea, y era en categoría infantil, competía contra el Alquimia da Coruña y ganaron 5-1. O sea que han comenzado muy bien. Vale, ¿y qué más tenemos Toño? Teníamos también una moto experiencia en Sunqueira de Spadañedo, una moto experiencia de turismo. Es una especie de andaina, pero en motocicleta, y federada. Es decir, es algo que... Pero vamos a ver, por ejemplo, a ver si yo me entiendo. Es una especie de recorrido, en vez de moto, pero yo tengo una moto, ¿puedo apuntarme? No, 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 es para gente federada. ¿Federada en motociclismo? Efectivamente, es en enduro. En enduro, correcto, vale, vale, ahora empiezo yo a entender que lo decís... No era una competición en sí de enduro, pero sí había tiempos y sí había clasificación. Y es más, hasta vino a participar alguien que participó recientemente en el Dakar. Es decir, para probar nuevos sistemas GPS, que por cierto se les estropeó, pero bueno, hubo algún dakariano en esta prueba en Sunqueira de Spadañedo. Vale, vale, está bien, por ahí es la portada de mañana, con ese hockey, con el balonmano también, con el atletismo. Todas las actividades, todo lo que genera el deporte en el sano, que es muchísimo, y que Toño y sus compañeros de más deporte se encargan cada martes de demostrarnos que hay mucho más deporte, digo siempre, hay mucho más deporte del que nos imaginamos. Y aquí estos dos compañeros, pues cada lunes nos los traen. Lo de la moto experiencia, Sara, ¿tú decías ahí un...? A mí me ha gustado, ya lo captas, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, fuera hace dos semanas hubo algo también de moto, así que hay que ir, porque eso fue algo que todavía no he probado. Pues ojo, porque tuvo muy muy buena pinta, porque la gente está ansiosa de participar en eventos. Es cierto que esta temporada, en cuanto a competiciones federadas, está un poquito más baja, pero es que en un evento de este que se organizaba por vez primera en Ourense, participaron más de 100 pilotos. Oye, veo yo, por ejemplo, esta semana, presentaciones. ¿Tenemos alguna cita náutica seguro inminente, buena? La Copa Primavera en Castrelo de Miño, que es una de las citas nacionales que estas últimas temporadas está disfrutando Castrelo de Miño y Ourense. Eso es... ¿Cuánta gente podríamos tener aquí más o menos, Toño? 300, 400 palistas, remeros tranquilamente. Lo que pasa es que Castrelo de Miño ya, Sara, lo tienes más que controlado, ya vamos a intentar buscar una alternativa, digo yo. Pero ahora que hay buen tiempo, nos podemos dar un bañito por aquí. Hay que volver a llegar a Castrelo. Bueno, tú verás, tú. Un bañito. Yo no digo nada. La verdad es que es una semana de muchas citas de nivel. Estamos hablando de esta Copa Primavera, pero también vuelve el Ourense Athletics Meeting, que la temporada pasada vino de aquella manera con un poquito menos de nivel de lo esperado, porque tampoco podían venir las grandes figuras. Pero bueno, este año también va a ser ahí una escala intermedia entre el máximo nivel que ha podido vivir a lo mejor hace dos, tres años. Creo que bueno, yo creo que con el paso del tiempo se recuperará, sin duda. Oye, y tenemos también, venimos de una fase de ascenso de voleibol, tenemos otra a las puertas y aquí en Ourense también. Y además por partida doble, porque no solo en categoría femenina, como fue la de Superliga 2 hace 15 días, sino también en categoría masculina. En este caso es a Primera División Nacional y vamos a tener un representante doble insano, tanto en chicos como en chicas. En chicas está el Lompa Gestión y en chicos está el Asesores Vila Castro, Burgas Volei. O sea que bueno, desearle la mayor de las suertes a estos equipos. Vale, pues tomen nota de todo esto. Mañana, estos días en la región, avanzaremos contenido de todas esas actividades y por supuesto mañana, merece como siempre mucha la pena. Se coge en el diario de la región, después de leer el periódico, se coge también el suplemento. Antes, el orden de los factores, no altera el producto. Pueden elegir el periódico, el suplemento, el suplemento y el periódico. Coge en las páginas que ahí está todo nuestro deporte y merece como siempre muchísimo la pena. A ver con qué nos sorprendes ahora la próxima semana. Espero. Ya dijo que se quería ir a bañar. Pero hay muchísimo deporte, la verdad es que eso me encanta. Es que mira cómo estamos hace poquito. Pero date cuenta que estamos otra vez sin mascarilla, que empató. Vamos a ver si... Tocamos, tocamos. Tiene tantas cosas y poder elegir. Vamos en positivo, vamos avanzando. Otoño, aparte, antes de terminar, lo que no sale más deporte es competiciones federadas, nacionales. Teníamos Copa de España de Futbol Sala. Lo avanzamos, era muy difícil, era casi imposible, pero bueno, había que intentarlo. Claro, lo que pasa es que, bueno, volvió... Lo lógico era que perdiese ante el gran favorito, que después acabó ganando el torneo, Burela Futbol Sala, que era ya tricampeón nacional y que volvió a ganar esta Copa de la Reina. Las malas sensaciones es que ha vuelto a ser una goleada. Las sensaciones han sido bastante malas, como un 9-2 en este caso. Había sido en Liga una semana antes un 9-4. Como dice Pepe Viracha, ahora en el tercer bloque lo tendremos a hablar de fútbol, sin muñecos no se puede jugar. En este caso, sin chicas no se puede jugar. El equipo tiene muchas bajas, hay que acabar la temporada de la mejor forma posible. Centras en la final de Copa que queda, todavía queda una final de Copa. La peor noticia es que también es ante Burela, pero bueno, quizá lo mejor a la cuarta o la quinta sea la vencida. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. El día 17, por cierto. Pues hay que centrarse en esa Copa y acabar la Liga mejor posible. Y al Ciudad de Herburga que se complica muchísimo. Se le complica muchísimo porque además hubo algún partido que estaba aplazado y que los rivales directos, que eran los que estaban ahí en la quinta, sexta plaza, que son los que tiene que conseguir, pues ganaron. Por lo tanto, en este momento estaría prácticamente a tres victorias cuando quedan cinco partidos por jugar. Me preocupa, Toño, está siendo un año de descensos. Algunos consumados, otros en capilla y otros que empezamos a temer por ellos. Ahora hablaremos de algunos de ellos. Veremos lo que pasa, pero está siendo un año otra vez complicado. Aparte de duro y diferente, complicadísimo. Complicado para nuestro deporte. Toño, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana. Muchas gracias, Toño. Sara, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vale, sigue con su buen color. Vale, y tú. Muchas gracias. Nos vamos a la puli y después de la publicidad nos metemos con el mundo del básquet. El Copa estuvo una semana confinado por esos dos casos positivos. El miércoles partido contra el Huesca, el domingo contra el mismo rival. Y ojo, porque se está jugando la permanencia y se ha complicado bastante. Ahora se lo contamos. Las 9 y 27. Tiempo para ponerse la mascarilla porque ampliamos la población, como siempre digo, en este plató y es tiempo para hablar de baloncesto. Llevábamos 10 días con el Copa confinado en casa. Ya saben, esos dos casos positivos en la plantilla y así es la Liga. Un Copa que ha sido modélico durante toda la temporada. Si ustedes ven las imágenes de la Leporo, este fin de semana podían verlo, ¿no? Cómo estaban los paliones de la Leporo, en el Paco Paz, todo medido al milímetro, cuidado al máximo. El Copa se libró del COVID toda la temporada y en la última jornada de la Liga, en la última fase de la temporada, le ha tocado y le va a complicar y mucho la permanencia. Después le contaremos cómo está el calendario. Quedan 5 partidos para el Copa, 2 jornadas para el resto y veremos los cálculos del equipo de Rinsano para lograr la permanencia. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Venimos de dos semanas sin básquet y ahora un atracón, 5 partidos en 14 días. Tú has vivido muchas experiencias en el básquet, de todos los tipos, pero de esta no la ha vivido nadie, claro, lógicamente, porque esto es interesante. Lo que podemos comentar todos es la casuística que hubo esta temporada. Y aún así, cada equipo es un mundo por su preparación física, por quiénes son los positivos o quiénes no lo son, cómo se encuentran. Entonces, pues bueno, podemos opinar aquí, pero la realidad nos lo va a decir el miércoles la pista. Y ojo, si hablamos de los rivales como lo han tenido otros equipos que han sufrido el COVID, cuidado, porque los resultados los sacuden cuando vive el COVID. Berto, buenas noches. Hablaba hoy en el entorno de Huesca en la previa y decía, ellos lo tuvieron, lógicamente, también. Lógicamente, bueno, por desgracia, lo tuvieron, ¿no? Y decía, el entorno de Huesca, decía, el primer partido te ayuda el salir con la euforia de volver, en el segundo te estanque en la realidad y en el tercero te sacude el COVID y te machaca en el tercer partido consecutivo. Veremos lo que le pasa al COP. Bueno, por una parte, aquí, Gonzalo García de Vitoria tiene que ir a las chuletas de la pretemporada, que normalmente siempre le faltan o le sobran o no tiene, entonces, le vale esa chuleta para adaptarla ahora. Y después, es cuestión de rachas. Si empiezas ganando y te vienes arriba, te ves eufórico, y yo creo que es cuestión de que empieces bien. Si empiezas con buen pie y te ves ahí con opciones, te da, aparte que juegas con la ventaja, entre comillas, de que sabes que los otros no van a llegar más allá de lo que llegaron. Y tú ves la opción y podríamos decir que es como una meta que tienes ahí y por la que puedes pelear. No hay incógnita ninguna. Sabes a dónde puedes llegar y cómo tienes que llegar. Porque yo interpreto, Roy, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Yo interpreto que aquí hay los que quieren pensar en positivo y decir, el COP depende de ese mismo para ser primero y jugar el primero de ascenso. Es el caso de Berto. Que tiene claro que el COP va a pelear por ser primero. Y luego, yo me incluyo en ese saco, los que digo que lo importante es lograr la permanencia como sea y que está muy complicada todavía. Sí, quedan cinco partidos y lo que hay que decirle a la gente es con tres te salvas. Seguro. Seguro. Es matemático. Con uno, desciendes prácticamente seguro y con dos pues vas a depender de otros. Entonces, hay que ganar tres de cinco y todo atrás, como dices, el COVID. El COVID que se ha hablado mucho que afecta diferente a los equipos y es verdad, pero afecta diferente ya no solo el COVID en sí que se habla en general, sino cuántos contagiados ha habido. Lleida tuvo seis, volvió muy mal. Otros equipos han tenido uno y no les afecta tanto. En este caso, Cobb tiene dos, pero claro, ha habido otros equipos que con un positivo o dos en su comunidad tan solo han hecho cuarentena, pues tres jugadores y nueve han seguido entrenando. Exacto. Aquí Cobb han parado diez. Eso es el miedo que puede darme a mí, De, en una fase ya muy avanzada en la temporada, en Cobb han parado diez días toda la plantilla. ¿Cómo van a volver? Pues es una incógnita. No sé cómo puede afectar a la preparación física. En este momento, un parón. Lógicamente, ahí estará Chema, Gonzalo, pues todo el cuerpo técnico trabajando para que lleguen al partido en la mejor manera, pero claro, cinco partidos en catorce días, pues es totalmente una lotería. Inesperado. No sabemos cómo van a reaccionar. Y luego otra cosa, Alberto, como jugador, como exjugador de baloncesto. Claro, uno viene dos semanas, sin jugar. Pero lo que viene es de diez días encerrado en un piso, otra vez. Es decir, eso para un jugador profesional y algunos de los jugadores como Aaron Menzies, como Yates, como Arquindyoso, los jugadores con más kilos, con más peso, están encerrados en un piso. ¿Eso cómo le puede afectar a la hora de romper una preparación física? A ver, es una situación muy rara y muy extraña. ¿Qué pasa? Que son diez días encerrados sabiendo que sales y compites ya. Quiero decir, al final, esa dejadez, esa falta de ganas por hacer cosas, no la vas a tener porque sabes que sales y tienes que rendir. Te voy a decir más. Teniendo a Chema rollo de prueba físico y controlando con la cam, no creo que... A ver, físicamente va a afectar seguro porque tú por mucho que hagas no vas a poder hacer la realidad igual. Pero yo creo que el mayor problema o la mayor dificultad va a ser mental. Y entonces yo creo que, bueno, pues lo que hay que hacer es un trabajo mental muy bueno en el que el jugador tiene que tener claro que no hay que pensar en cinco partidos 14 días. La plantilla es muy larga y lo único que hay que pensar es el miércoles. Y el miércoles todos estos jugadores han estado alucinados de días, entrando dos o tres días han competido y algunos de ellos habrán competido muy bien. El tema es un tema mental y bueno, vas a estar, cuando tendrías circunstancias, ligeramente condicionado. Pero ese condicionamiento pues hay que superarlo de alguna manera. Y solo pensar en el miércoles, creo. Vamos a ver si podemos ver la clasificación y todos ustedes, sobre todo con lo importante, que la vean, cómo está la Leporo porque el club, claro, no ha jugado y ahora hay mucho desfase de los que tienen más partidos y los que tienen menos. En esa clasificación les vamos a intentar explicar más o menos cuál es la situación del club por ese baloncesto. Esa es la clasificación de la Leporo en el grupo por la permanencia. Aunque el Cop lo ven penúltimo, claro, lógicamente, fíjense, en el primer dígito, 11, ese son el número de partidos jugados. Por eso está ahí abajo, es claramente el que menos partidos tiene. Recuerden que la Leporo por una derrota ya tienes un punto, la victoria son dos. Por eso el Cop está penúltimo. En esa clasificación, Cano es colista, está descendido, matemáticamente. Por encima del Cop está Burgos, está descendido, matemáticamente. Y ahora es cuando yo les explico lo que digo siempre. Fíjense en la última cifra, que es la cifra de las derrotas. Esa es la que va a marcar el descenso de categoría. El Cop tiene cuatro derrotas y le quedan cinco partidos por jugar. Sumen lo que decía Roy. Con dos derrotas, con dos derrotas más, llegando a seis, el Cop estaría matemáticamente salvo. Fíjense la cantidad de equipos que hay. Tendría que meter a dos por debajo y quedan muchos partidos directos. La clave es si el Cop llega a siete o más derrotas de aquí a final de temporada. Y ahí viene, y ahora os vamos a intentar explicar, la primera de las claves. El Cop juega, volvemos aquí y después volvemos a la clasificación. El Cop juega el miércoles contra Huesca y el domingo contra Huesca. En esa clasificación Huesca tiene siete derrotas. El Cop tiene cuatro. Pero ¿cuál es el truco? Que a Huesca solo le quedan estos dos partidos. Si Huesca gana los dos partidos al club por el Eseo Baloncesto, ojo a esto que vamos a decir, si el Cop pierde estos dos partidos, tendría un pie y medio en el Le Plata. ¿Por qué? Porque se sumaría un 0-2 en contra con el Huesca. El Huesca ya no podría perder más partidos y el Cop estaría obligado a ganar los tres que le quedan. O al menos el de Lleida. Porque si Cop, ojo a lo que le vamos a decir, pierde con Huesca y con Lleida, el miércoles estaría descendido a la liga Le Plata. Sin jugar los partidos de Canoe y de Murcia. Roy, así de dura se ha puesto la clasificación para el Cop. Sí, los tres primeros partidos tras este parón obligado van a ser claves. Quiero decir, lo que has dicho, muy bien explicado. Las tres derrotas te mandan a plata, lógicamente esperamos que no pase. También dos victorias contra Huesca te dejan prácticamente salvado. Que es la casuística por la que con nueve victorias que hablábamos, nueve-siete, te llevaría a salvarte. Otros casos, ganando una Huesca, perdiendo el otro y ganando uno más, pues quizás no llegaría. Pero con esas dos contra Huesca son claves. Partidos en miércoles y domingo, si no me equivoco, uno aquí, viajar a Huesca prácticamente sin entrenar va a ser clave enfrentarlos. Pues van a ser prácticamente como una eliminatoria de play-off. Vemos otra vez esa clasificación que la tenemos por ahí preparada. Ojo a ese dato que estábamos comentando. Los dos partidos contra Huesca, fíjense en Huesca, tiene siete derrotas, pero es que claro, solo le quedan dos partidos. Si gana los partidos del COP, acaba con nueve-siete. Está claro que podríamos decir que el partido ante Huesca es un play-off. Es un play-off. Es un play-off. Ojo, que el COP tiene dos opciones y el Huesca solo tiene una. Sí. Sí, pero el caso que dice Roy, bueno, no sé si estaré equivocado, ¿no? El ir y vuelta, ganas un partido y pierdes otro, es clave que se lleva la verdad de esos dos. Yo creo que en este caso de COP no. Yo creo que para COP con ganar uno a Huesca le debe de llegar. ¿Por qué? Porque Huesca pasaría a ocho derrotas. El COP al llegar a ocho derrotas tendría que perder todos los partidos menos uno. Bueno, porque puede pillar Murcia. Correcto, pero tú a Huesca ya lo enterrarías, lo dejarías descendido. ¿Cuál es el problema de COP con Huesca? Lo que estamos hablando, que si pierdes los dos partidos con Huesca está destrozado, porque aún por encima le suma un 0-2 en contra a un COP que recuerden, se lo hemos dicho toda la temporada. ¿No tiene la veras ganado con nadie en esta categoría? Los cálculos en ese caso son simples, si pierdes los dos partidos con Huesca tienes que ganar los tres siguientes. Exacto. No hay más vuelta de tuerca. Esto en el corto plazo vienen estos dos partidos. Clave, creo yo, como decía Alberto, ganar uno y ganar en la veras. Sí. Yo creo que con ganar uno a COP le debería. Yo he sido optimista. Yo creo que el COP gana un partido de esos y por ejemplo después ganando Cano y Murcia-Libra. Yo creo esa situación. Porque ojo, puede caer la casualidad que Melilla pierda los dos partidos, que Girona pierda los dos partidos y se van a ocho derrotas. COP tampoco llega a ocho derrotas. Lo peligroso para COP que es que si COP pierde con Huesca insiste en ese detalle y se pone 0-2 para los triples empates a COP solo lo libra un emparejamiento y sería ganar el miércoles siguiente en Lleida porque el COP sumaría las dos victorias con Lleida y tendría ese 2-0 que podría salvarlo. Que podría salvarlo. No lo salvaría matemáticamente pero podría salvarlo. Pero claro, estaríamos hablando de que imagínense la situación. ¿Cómo llegaría el COP después de perder los dos partidos con Huesca a jugar el miércoles a Lleida? Sí, sí. Sabiendo que está descendido si pierde ese partido. Yo creo que ahora un factor muy importante, Jorge, va a ser además la rotación larga de COP porque no sé si van a estar todos los jugadores. Seguramente alguno aunque llegue va a llegar mal pero el tener 12 jugadores en este momento tienen que ayudar porque aunque 4 no estén o estén mal vas a tener a 8. No es lo mismo que tener una plantilla de 9 como ha habido otros años. Yo creo que por ahí va a ser clave eso para competir tan seguido porque estamos hablando de finales. Miércoles, domingo, miércoles, domingo, martes. Hay tres días entre partidos, no hay más. Entonces ahí vamos a ver cómo responde el equipo que es difícil saberlo. Las cámaras optimistas que yo hago una cosa que tengo clara que el COP puede ganar 3, 4 y 5 partidos. Los otros solo pueden ganar como mucho 2. Sí, si no estoy de acuerdo con ti. Es decir, que el único equipo que se puede permitir un error es el COP. Sí. El COP. Y aún así no sería la hecatombe. Sí, bueno, puede perder hasta 2. Puede perder hasta 2. Bien, puede perder hasta 2. Pero los otros como perdan 2 están todos descendidos. Sí, eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Como perdan 2 están todos descendidos. Estoy de acuerdo contigo. Pero, ojo, y tú aparte sin palabras vamos a ver el vaso medio lleno. Ojo a lo que dice Berto. Pues el COP puede ser primero. Sí, es que... Es que fíjense cómo está la liga. Estoy diciendo que el COP puede descender el miércoles y decimos que si esta semana que juegan, creo que es Cáceres y Girona, ya juegan esta semana, ¿no? Esta semana Cáceres juega en Canoe. Bueno, Cáceres le queda con Girona a ese partido. Canoe y Girona. Si ese partido lo gana Girona, el COP podría incluso perder uno y sería campeón de liga, campeón de grupo y jugaría por el ascenso. Es decir, ¿cómo está? Es que lo decía Berto antes de empezar la fase. En mis números sería que con 10 victorias podrían quedar campeones Cáceres o Girona y con 11 lones. Y con 11 lones. Y para descender, yo sitúo con 8 a Huesca y a Lleida. Sí. Y con 9 a Girona, Mililla y Murcia. El tema es que, como dice Berto, yo creo que va a haber un equipo que desciende con 8 victorias seguro. Quizás con 7 si es Huesca. Sí. Ojalá, porque eso significaría que COP gana los dos partidos contra Huesca. Sí. Pero hay muchas posibilidades y ahí entran ya las matemáticas de que el descendido, el cuarto descendido, el que queda más arriba, lo haga con 9. Y ahí, yo creo que es importante reseñar que el COP a día de hoy tiene los averages perdidos con el resto. Ese es el problema. En caso de cuádruple empate a 9 victorias, que puede pasar que del tercero del grupo al sexto quedan con 9 victorias, el COP ha comprado muchas papeletas para ser el sexto y descender. Entonces, hay que ganar una más que esos. Por eso los cálculos, para que la gente lo entienda, de 3 victorias de 5. 3 de 5 es la salvación. Totalmente. Es que el COP lo hemos dicho toda la temporada. El COP lo puede condenar los averages porque los tiene perdidos con todos los equipos, en empates siempre desciende, pero es que en empates grupales también desciende porque no tiene 2-0 con nadie, insistimos, salvo que fuera capaz de ganarle a Lleida. En toda situación es complicada, pero también lo que dice Berto, depende de sí mismo, le quedan 5 partidos. Yo ahí, creo que si no, ahora es oportunista, claro, si no hubiera pasado esto con la dinámica que llevaba COP, que quitando lo de Murcia el resto ha sido fiable, si no llega a pasar el COVID, yo sí lo veía con Alberto que de esos 5 partidos 3 los podía sacar tranquilamente. El sentido común te dice que iba dolgado en el sentido de que los partidos claves venían tarde y podías llegar a esos partidos claves bastante liberados de tensiones, y bueno, con una situación incómoda. ¿Qué pasa? Que en esta situación, aparte del tema de baloncesto y cómo responder de COVID, hay que tirar de carácter y el carácter del COP este año no ha sido muy fiable. Pero sobre todo es la realidad y hay que verlo así. Esa ventaja que juega 3 en casa y 2 fuera. Sí, pero sí que es verdad que prácticamente lo que sea 5 partidos lo que estáis diciendo, las finales son este partido y el siguiente y hay que ver cómo responde mentalmente ante eso y bueno, pues esa es la gran duda que tenemos. Sí, yo creo que ahí va a ser muy clave además partidos tan seguidos afrontar cambios de mentalidad si no sale bien un partido. Esto yo creo, lo veo difícil en este equipo y creo que es la asignatura que le va a llevar a aprobar el examen. Perder con Huesca este miércoles no es un desastre. Tienes que ir el domingo a ganar. Es que pensamos en el COP pero se juega contra un rival que juega una auténtica final pero también puede jugar todos hemos visto finales y puede jugar en su contra. Quiero decir, ellos saben que tienen al COP a puntito de caramelo. Es en las peores condiciones posibles. Tú eres capaz de competir el primer día o de ganar el primer día o de hacer un partido largo o de empezar bien el partido como decía Berto y claro, para el equipo rival también es muy duro y una ansiedad muy grande puedes tener, ¿no? Es que vamos a ir partando. Entonces, hay que ver la visión también, la perspectiva de ellos. ¿Sabes qué veo yo como clave en este momento, Alberto? Que Huesca gana el primer día, gana el miércoles, terrible. Pero es que Huesca, el partido del domingo va a tener otra vez la presión porque si no gana va a descender. Entonces, yo creo que ahí, aunque pierdas un partido, mantener mentalmente al grupo arriba es la clave porque cada final cuenta y un fallo para COP no significa nada. O sea, eso es yo creo lo que deben entender los jugadores. Yo no me quiero ver el COP perdiendo el miércoles. Tanto a la hora de cómo lo plantean como tanto a la hora de que no pudieron entrenar estos días es tan particular porque ten en cuenta que habrá jugadores que a lo mejor ya no salían de casa nunca. Un americano que acaba de llegar. Sí, es que es así, no tiene mayor relación. A saber, a saber, a saber. Y que se pone a ver la televisión y se echa a las 24 horas viendo la televisión. Espera, 24, pero habría que quitarle las 4 que entrenan. Claro, que van al paso 4 horas. Al menos las 4 horas tendrías que dárselas. Y después, deportivamente, porque el otro es muy particular de cada uno. Y hay que saberlo. Yo recuerdo cuando viajaba con el equipo de hablar con un jugador a hablar con otro era totalmente distinto. Por no decir ya el titi que no oía nada. No, era así. Hablábamos de Toño García que fue el que ascendió al Copa a hacer, pero sí, sí, sí. Y entonces, en lo deportivo que es lo que yo quiero valorar, no es inferior a ninguno. Seguro. Y después tampoco son equipos, es decir, son equipos, los cinco muy distintos entre ellos. Es decir, que a lo mejor no le va a este, pero a lo mejor a su sistema, pero le puede ir el otro. Pero no son equipos que se parezcan ni mucho, ni Huesca con Murcia. Yo lo que voy a ver fuera de casa. Pero no es una situación normal. Claro, es que es a lo que voy. Yo creo que un partido de liga regular sin COVID y sin nada, yo creo que lo veo claramente favorito contra el Huesca. Ahora hablamos un poco del Huesca. Yo lo veo claramente favorito. Pero qué has creado, aquí son los condicionantes. Un cop que hay jugadores líderes, Mikel Uriz, Joan Tomás, vamos a ver esos jugadores que han tenido problemas físicos toda la temporada, ¿cómo aguantan ahora cinco partidos en 14 días contra rivales distintos, desplazamientos? Dos partidos, un partido, meses en cinco, y los dos. Y los que han sufrido del COVID, que en todos los equipos han vuelto mal. Quiero decir, Marcus Vinicius de Lleida aún no ha jugado más de medio minuto por partido desde que ha vuelto del COVID hace un mes. Y hablas con el entrenador y ha dicho está fatal, no es capaz. Puede que algún jugador llegue así. Y yo creo que ahí está la clave de la plantilla larga. Si están ocho, esos ocho tienen que salvar al equipo. No vamos a decir a la gente los que faltan y los que no. Lo que sí les digo es que hoy, última hora, hay otra buena noticia. Es decir, que las bajas ya son menos todavía. Pero lo que dice Roy, una cosa es estar para jugar y otra cosa es poder jugar. Veremos lo que pasa. Ojo, enfrente, un Huesca que viene de perder un partido clave contra Cáceres. Huesca en Cáceres, en casa está jugando muy bien, fuera no está compitiendo. Sí, yo creo que aún así para que la gente sepa un poco de Huesca, yo creo que Huesca el cambio de entrenador le ha dado vida. Y el fichaje de Moore. Y el fichaje de Moore. El cambio de entrenador le cambió una dinámica que era de descenso hace cosa de mes y medio. Y a partir de ahí, aún con irregularidades, como bien decís, jugando bastante mal fuera y muy bien en casa, pero ha sacado muchos más partidos que antes. Y el fichaje de Moore, que es un 4 atlético móvil, este perfil que no se acostumbra a ver en España, sí, pero que juega con balón. Pero ¿y quién lo defiende el miércoles? Claro, a eso voy. Es un juego de alero con bote, yendo al aro, frenándose y lanzando, pero claro, es que está metiendo más de 15 puntos por partido, siempre. Y con más de un 43% de acierto en triples, que es muchísimo. Para un jugador exterior, y es un jugador que no recibe el balón para lanzar, no, bota, bota y se encuentra el momento del triplo. Para los que no conozcan mucho a Huesca, es un equipo que todo lo que ocurra en Huesca va a ser por fuera. Porque incluso... No tiene al pivo, al de Barcelona, a Ramón Mila, Pero es un finalizador, jugadas de bloqueo directo y tiro, o de tres, o de los bases, o abrir el balón para un tiro de los exteriores, o balón a Moore para que genere, o balón dentro al pívot para que finalice. Es un equipo intenso, domina muy bien la teoría, es muy tal, pero no es un equipo muy intenso, es muy frío, le cuesta mucho bajar, cuando juega, se encuentra con un baloncesto rápido, le cuesta mucho el balance defensivo. Si mete de fuera, suele ganar. Muy peligroso. Eso es una regla normal del básquet. Y el problema de Huesca Roy es que de fuera tiene a Cubillán, a Round, a Moore, a Kimball McKenzie, a Parejo, a Rosa, a Parejo, es que de fuera tiran todos, tienen que tener un mal día, tres o cuatro. El Cop, ojo, y a todo esto lo resumo, el Huesca puede jugar muy bien, que la clave del Cop va a estar en defensa, el Cop tiene que estar en defensa, si está bien en defensa, si está como el día de Canoe, si está como el día de Girona, el Cop va a tener opciones, y si a Girona lo pudo controlar bastante bien, a Huesca debería controlarlo mejor todavía. El Cop en esta situación, lo que me repito, lo de antes, va a ser un tema de carácter, el tema de carácter, deseo, ser capaz de tener intensidad, tener actividad, sin defensa va a ser la clave. Puede darse la situación de que salga el Cop para adelante y sea un día en que se juntan los astros y metas todo. Ojalá. Puede ser, aunque lleves 10, 11 días, 14 sin entrenar, son jugadores de un talento tan alto que la puntería la tienen ya de serie. Pero yo, si me dan a elegir lo que vimos en esta fase es que la defensa tiene que ser clave y luego ser muy duro si se te van 8 arriba, 10 arriba, si te vas 10 arriba, saber que el partido es muy largo, que se está jugando a la vida. Bueno, un partido de mucha cabeza. Y de también tener que pelear por la ilusión. El Cop gana el miércoles ese partido, prácticamente tiene la permanencia muy cerquita, hunde a Huesca y ojo lo que dice, cambia radicalmente la situación. Vas a Huesca con un equipo prácticamente descendido el Huesca el domingo, ya cambia totalmente para el Cop con menos presión, con un Huesca, insisto, ya sin prácticamente nada en juego. El Cop el miércoles es lo que dice Roy. Es una final para el Huesca y un partidazo para el Cop. Tiene que ir ahí con todo en ese partido sabiendo que la victoria le da prácticamente la permanencia y sabiendo que una derrota pues va a tener lo que dice Berto. Es el único que puede permitirse algún fallo. Sí, no, y aparte que ellos en las rotaciones también van bastante justos. Pero sobre todo vuelvo a repetir, por ejemplo, Mour, es un hombre que lo ves que sí, que individualmente tiene un valor. De hecho, jugó a una italiana y es un hombre que tiene un cartel detrás. Pero lo ves como que no está integrado con el resto, como va como un poco por libre. No, a mí no me... También tiene una cosa. En Huesca dirán ¿pueden decir eso de Spide? Pues lo pueden decir. Y yo creo que no quieren verlo. Pero lo pueden decir. Es el mismo perfil pero en jugador interior. Y ahí es donde también voy a decir, Alberto. Esos chicos, Spide, Adonis, Uriz, Joan Tomás, son los que el miércoles tienen que... A ver, hay una batería amplia es lo que dice Roy. Es una plantilla de 12, hay un caso 2 de COVID, pero es una plantilla amplia en la que si tienes que tirar ecuasionalmente 6-7 quitando rotaciones residuales pues se tira de 6-7. Pero me gusta el cambio que hiciste tú, quiero decir, hay que verlo con una perspectiva de ilusión. Es un partido que es fascinante porque es una situación en la que si ganas, ganas muchísimo y que si incluso... Porque vale, lo normal es que 5 partidos en 12 días pues lo normal es que llegue a ser el último rendido. Pero también sabemos lo que hace la cabeza que... Bueno, pues... Porque no vamos a pensar en que se gana contra Huesca, se gana contra Huesca, ya sabes que prácticamente no. Y bueno, quedan 3 partidos a ver qué pasa. Berto entró aquí hace un rato diciendo que el equipo se queda primero. Es que te iba a decir yo, dices, ¿el partido de Murcia llegaría rendido? No digo eso, lo que quiero decir es que hay que ver el partido con la perspectiva no del miedo, sino de la ilusión, de estar peleando por algo no para perder algo. Es atractivo, eso es la verdad. Es que ahí voy yo en Berto. Porque Huesca también hace un baloncesto bonito. Es que ahí voy yo incluso también el tema un poco así irónico, claro, dice Alberto, llegarían rendidos al martes, pero lo que vendría después del martes, Berto, por ejemplo, si el Copp quedase primero, lo que vendría después de ese martes. ¿Cómo el Berogán? Ya están preocupados. Además, si no me equivoco, eliminatoria al mejor de tres. Espera, espera, Berto, ¿te imaginas de eso? Porque después de una temporada de estas, ir a diálogo sin presión ninguna. Y con opciones de ganar. Y con opciones de ganar. Como os digo, es eliminatoria al mejor de tres. Yo de todos los partidos que faltan, si te digo la verdad, el que más me preocupa y de hecho lo doy como más duroso, es el de Murcia. Los demás, es que los veo hombre, hablar a priori en el deporte, te llevas cada batacazo de miedo. Pero es que yo, Aguesca vuelvo a repetir, lo veo como un equipo bonito para ver un partido. Es decir, yo tengo que ver un partido de la liga que no esté Lorenz. Pues Aguesca es un equipo bonito para ver. Sí. Porque te va a hacer puntos, tiene jugadores muy estéticos, te hacen muchos puntos. Sí, sí, pero atrás no son sólidos. Pero atrás, sobre todo el balance defensivo, cuando tengo que correr, es que vienen a remolque siempre. Bueno, yo veo que por ahí se le puede hincar el diente. Lleida, pues Lleida es un equipo que te va a complicar la vida, porque te va a poner la zancadilla, te va a robar las zapatillas, te va a... entonces puedes tener más dudas. Pero a mí, por intensidad y trabajando bien atrás, para mí, es que es un equipo... Bueno, antes de terminar, ojo, todavía no está aprobado esta semana, se lo van a aprobar al COP. El aumento del aforo, en los últimos partidos de liga, el COP tendrá 1.500 espectadores en el Paz de los Deportes, Paco Paz, pero de momento el miércoles tendrá 500. Están a la venta las entradas de esta tarde, me he hablado ahora con el jefe de prensa del club, están a la venta las entradas y el cuerpo técnico, los jugadores, ya lo han dicho por activo y por pasiva, es que es una final, pero es que una final también, no para los jugadores, es una final para el club, para la afición. El miércoles sí que hay que responder, lo hemos visto a Alberto con poco público, pero la gente anima, pero hay que responder. Creo que quedaban 150 entradas todavía a la venta, es lo que quedaba de esas 500 y de aquí al miércoles hay que agotarlas, porque el COP, insisto, se está jugando la permanencia en la Liga Leporo, clave esta temporada, el COP tiene un proyecto, lo hemos dicho ya esta temporada muchas veces, muy sólido, muy fiable, pero todo eso pasa por consolidarse en la pista, pasa por lograr la permanencia y para eso el partido del miércoles es clave y estarás ahí para comentarlo conmigo, ¿no Alberto? A las 7 de la tarde. Si no hay incidencias hasta las 7, sin problema. Y no hay excusa, porque seguro que acaba en tiempo de forma para después que la gente llegue a casa y le dé tiempo a ver al Madrid y todo lo que tenga que ver. A Juan Madrid. Exactamente, exactamente. Una semana de fiesta. ¿Sí? Soy del COP, soy del Real Madrid. A ver. El Barça pierde el martes, ¿no? No, soy del COP y soy del Real Madrid. Tú imagínate ya lo que espera con Efe, lo que espera en Chelsea y el Lorenzo. En una semana, perfecto. Ojalá, ojalá. Ojalá, Alberto, Roy. Muchas gracias, Vale. Alberto, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. A todos ustedes lo he dicho, la cita es el miércoles 7 de la tarde, quedan 150 entradas disponibles y los que no se sientan en el sofá tranquilos, ponen la tele, teleminio y ahí le comentaremos en directo. Ese partidazo del club, donde ese baloncesto se está jugando primero la permanencia y se sale ese cara después peleando por el ascenso. Así es este formato terrible de la competición de esta temporada. Públi, nos metemos con el fútbol porque ahí también hay que contar mucho por el título de Liga del Aranteiro y por la permanencia del barco, el club de fútbol y la Unión Deportiva Benense. Hasta ahora. Nos acercamos a las 10 de la noche, seguimos en directo aquí en Teleminio, venimos de un blog en el que le hemos intentado explicar cómo está de cara la Leporo, insiste en ese cop, que puede descender el próximo miércoles y jugar el próximo martes por el ascenso de la CB. Una barbaridad de competición. Y nos metemos en una tercera división en la que tenemos toda la ilusión de un arantero que ya ha ascendido y que ahora pelea este domingo por el título de Liga ante el Bergantinos. Si fue una fiesta de Espiñedo se prepara para otra todavía mejor con menos presión y también con una cita que puede ser histórica y sobre todo en la parte de abajo de la Liga en esa pelea por la permanencia reacciona al lado de Ourense, se mantiene el Ourense Club de Fútbol, baja enteros el barco, esto va a ser una Liga de locos en este final. Pero de momento vamos a comenzar con la preferente. Ayer podían ver en directo el partidazo de la jornada. Arnault y Averín. Decíamos, ojo con ese partido que ahí pueden ir muchas de las opciones de algunos de los equipos. Figo, buenas noches. Ayer lo vi, viste y lo disfrutaste y lo comentaste en directo para la región y para Teremiño. Partidazo. Empieza mejor el Berín, empieza marcando al menos y luego Arnolla le pasa por encima, le mete cuatro. Esta Liga es tremenda. Sí, la verdad que fue un partido así extraño sobre todo de cómo empezó. El Berín empezó muy bien, mejor asentado, se le veía que iba buscando el partido. Arnolla trató un poquito de entrar en el partido, le costó. Pero bueno, a partir de ciertas inseguridades, recientes movimientos y sobre todo del penalti de quedarse con un hombre menos, a partir de ahí el Arnolla fue muy superior. Pues espera, vamos del penalti. Laureano, buenas noches, te saludo, pero no te pregunto todavía. Pepe, buenas noches. Hola, aquí hay. Y David, buenas noches. Buenas noches. Hablamos del penalti. A ver si tenemos por ahí preparado ese penalti que pudo marcar el partido. Ayer lo veíamos en directo, el partido entre el Arnolla y el Berín. Y yo creo que tenemos por ahí ese penalti que pudo marcar el encuentro. Entonces se va ganando el Berín 0-1. Estamos, pues bueno, recta final de la primera, bueno, mediada, la primera mitad. Y fíjense ahora, ese balón se va a ir hacia el área, va a salir el portero del Berín y fíjense ahí ese penalti. La falta yo creo que es clara, pero fíjense dónde está el portero. A ver si paramos, fíjense. Es que está fuera del área. Es que está, Laureano, claramente fuera del área. Sí, sí, sí. Está casi un metro fuera del área y sí que, bueno, yo considero que Pachi quizás en esa jugada estuvo un poquito, bueno. Sí, sí, salió de Pachi, total. Sí, debió aguantar un poquito, sobre todo cuando vio que el pase de Maxi, que tampoco era buen pase ni mucho en la sesión. Ahí sí podemos parar cuando chocan. Fíjense, ahora se va a anticipar. Efectivamente. Ahí, ahí, fíjese. Y vemos claramente cómo se desentiende del balón y va por el jugador. Yo ahora hago mi pregunta. En esa repetición, vosotros que sabéis de fútbol, lo primero, fuera del área, eso está claro, que es fuera del área. Hay que decir una cosa, yo en directo me parece que era penalti, o sea, también hay que entender, luego, viendo las repeticiones, parando la imagen, sí que es cierto que será claramente que es fuera. Y segundo, pero en vivo no es tan fácil. Yo veo el balón va hacia el centro del área, llego en defensa del Berín, es roja, es roja, fíjese. Bueno, interpreta que en el momento de que hace la falta pues que no hay nada y que la ventaja la lleva el delantero y que el balón está en la zona de influencia de ese gol. Vemos otra vez la jugada porque yo creo que ni es penalti ni es roja, salvo que yo no me controle no conozca el reglamento y me digan que falta del portero fuera del área es automáticamente roja. Yo creo que no, no es el reglamento. Hay que diferenciar entre si se pita penalti o no se pita penalti. Fíjense ahora dónde va a ir el balón y ahora fíjense en el defensa central. El defensa central llega antes que el delantero siempre. Es falta clarísima del portero, es falta seguro. Pero el defensa tiene la ventaja sobre el balón. Sí, pero lo que ocurre en este momento si pitas que es falta el infractor que es el portero se desentiende totalmente del balón y derriba al delantero que es el último hombre. En ese caso yo considero que sería tarjeta roja. Pero no es el último hombre. Porque está el defensa justo también. Pero también está el portero es el que no puede tirar al jugador desentendiendo totalmente el balón. No lo sé realmente. La norma lo que dice es la cambiar. En caso de que sea una falta el balón lo va a despejar el defensa. Claramente. Es imposible que llegue aunque no hubiese el portero ahí va a llegar el defensa a despejar ese balón. No te lo tengo tan claro porque Joel había cogido muy bien el ángulo hacia la portería y Joel va en una dirección en que se puede meter delante del defensa o meter el pie. Cuidado. Lo que sí está claro es que si pitas penalti no es roja. Puedes no pitar roja porque lo que no puedes es penalizar dos veces. En ese caso sí que es cierto que el árbitro si consideraba que era penalti podía haber pues eso no. Pero entonces yo digo ¿qué interpretó el colegiado? Yo creo que la interpretación o reglamento está muy clara. Sí. No estoy de acuerdo con lo que dice Laureano. Laureano explico yo por qué. A ver. No es roja si pitas penalti cuando tú intentas jugar o balón. No, sí, sí. En este caso el balón el portero no lo intenta jugar nunca. Entonces es roja. No intenta jugar el balón. Eso está claro. Otra cosa que sea dentro de área o portero intenta jugar o balón penalti y le llega con amarillo porque el reglamento está. Te lo compro. Ese argumento te lo compro. Ese es como está el reglamento. Y el balón está en la zona de influencia ese es el gol. Pero tú... O lo compro. Ahora bien, ahora bien. David, penalti es que... Yo creo que pitó un metro fuera del área. Yo el árbitro pitón no pitó ni penalti ni falta y yo creo que lo pitó en línea. Yo en ningún momento yo en ningún momento vi a línea corriendo al penalti hacia el... al borde del área pequeña. En ningún momento. En línea se quedó quieto. Yo creo que quien interpretó ahí fue el árbitro. Es que tiene una cosa, David. Lo que dice Pepe que lo entiendo y que dice que sí que puede ser expulsión correcto. Ahí creo que todos estamos de acuerdo o la mayoría pero lo que nunca es es penalti. Correcto. Es lo que me gusta a mí la gente que no sea como yo que no sea el control rápidamente del reglamento. Queda claro. La roja es correcta es roja correcta al portero del Berín pero no es penalti. Y yo mi pregunta es el árbitro puede no verlo pero el linier es el que está en la línea teóricamente tiene que estar en la línea con el último defensor tiene que ver si... Yo a línea nunca lo vi en ningún momento correr hasta que el árbitro tomó la decisión porque de hecho por la sensación que había en la grada no se sabía si petara penalti. No, no, estaba todo el contrario arriba. Sí, no, no. Nosotros en directo ya nos pareció que no era penalti. Efectivamente. No se veía lo que pita el árbitro. Porque vimos que el portero salía y se posicionaba ya como esperando fuera del área es como esperando la jugada a ver lo que pasaba. No estaba dentro del área. Bueno, es que aparte me imagino que es un recurso del portero ya de cometer faltas a ver que al menos no va a ser penalti. Es decir, ponerte ese medio paso por fuera del área yo creo que Pache pensaba que estaba fuera del área y dijo que el jugador se queda solo y lo intento derribar. Sí que es cierto que hay controversia vamos a lo de siempre si pita es penalti sí que es cierto que la norma dice que si pita es penalti si el portero no juega el balón que es este caso no juega el balón también se podría ser considerado como tarjeta roja. Correcto. Pero en muchos partidos esta temporada no se está sacando no se está expulsando al portero eso también hay que si es falta si es falta si vamos a este ano a todo lo que está sucediendo con arbitraje entonces no acabamos. Ah, pero te voy a decir una cosa me parece está un escándalo ahora están Fabián y Figo Telemillo y la región y ahora se ven los partidos claro entonces no, no, no digo ahí no, no, ya lo sé pero yo le digo aquí por cierto no hay bar ¿en primera? Sí, no hay bar a ver, si me entiendes a ver el presidente que le pita otro día a Villarreal no hay que hacer esa primera división yo recuerdo partido de tercera división entre el polvorín y el arenteiro el portero salió fuera del área estaba jugando el balón porque fue a jugar el balón derribó al delantero y sacaron tarjeta maría pero lo expulsaron y la norma dice que es tarjeta roja y es muy similar a esta claro es que ahí ve con el pie iba a hacer una especie de despeje con el pie entonces el balón está en juego no es una no es desentenderse del balón yo ahí es a lo que iba a decir a los árbitros profesionales que ojo también les van el sueldo son árbitros de primera división segunda división ahí tienen todas las repeticiones del mundo y te equivocas amigo mío está señalado el día siguiente porque ahora las cámaras te cazan el mínimo error aquí en esta categoría yo te lo dije esta temporada en algún partido de tercera división yo he visto algún arbitraje esta temporada en tercera división de llevarse las manos a la cabeza a alguno de los equipos de dos y tres penaltis en un partido auténticas barbaridades que pasa que si no tienes las repeticiones pues bueno en directo todo aquí en directo probablemente hay gente ayer en Arnoya que dejaron el penalti clarísimo o algún incluso un jugador del Berín que no discutió pues sí fue penalti cometió un penalti ahora para nosotros es muy fácil aquí vemos la repetición lo que he dicho párala dale para atrás dale para adelante desde aquí arbitra cualquiera nosotros en el descanso ayer ya lo vimos ya trabajamos en eso exacto pero ya tenemos esa ventaja el árbitro en directo lo para yo por eso digo y os preguntaba el Inier ese que tiene que ver claramente oye esto está fuera y decirle esto está fuera rectifica expulsa al portero saca falta yo creo que el Inier ahí no ha tomado ningún tipo de decisión ahí yo creo que lo ha tomado el árbitro porque es una decisión difícil pero sí que vemos que es que es fuera del área bueno fue una decisión que para mí se cargó un partido que podía ser mucho más bonito de lo que fue capítulo uno de la preferente lo pasamos vamos a lo deportivo porque lo importante de esto es el resultado como quedan ganan Arnoya 4-1 ahora te vas yendo para allí vemos que da la clasificación Pepe 4-1 la Arnoya se pone una situación buena para esperar por esa segunda plaza incluso la primera y el Berín yo creo que ya no tiene margen de error o gana los tres o se acabó sí a ver el partido donde hubo dos partidos para mí hubo 25 minutos de que o Berín para mí fue superior a Arnoya sí pero a partir de un minuto 25 o Arnoya empezó a a ter un poco más de peligro sobre la portería de Oberín o que dice Figo empezaron a tener decisión o Berín atrás y viase que andaba rodando moito balón por allí vale luego vengo penalti vengo esa expulsión y el partido cambió porque hace una parte después no tiene ninguna competitividad porque o Arnoya es un juego que quiso incluso algo relajado en algunos momentos que no debe pasar pero bueno exacto 4-1 Laureo vamos a la clasificación de preferente la tenemos ahí cuéntanos bueno primero de todo hablábamos de la victoria de la Arnoya contra el Berín también muy importante que cayó el líder el Barbados ganó el Nogueira con lo cual se aprieta un todo aún mucho más continúa como líder el Barbados con 13 puntos Atlético Arnoya 12 puntos estos serían los dos equipos que jugarían la fase de ascenso tercero Nogueira de Ramón a tan solo dos puntos del Atlético Arnoya en este momento estaría clasificado para la fase de la bueno para la fase de la Copa del Rey y luego quedaría Belle con 8 Berín con 8 y Polígono con 7 vemos que continúa todo pues muy igualado no te muevas de ahí Laureo y seguimos viendo la clasificación el plano de Laureo y nos vale vamos a Laureano que es lo que la gente tiene que ver la clasificación próxima jornada Laureano Arnoya próxima jornada tenemos primero Polígono Barbadas es el partido Polígono Barbadas colista contra el líder el Polígono aunque no es su objetivo chicos gana tiene alguna opción pero bueno el Barbadas es casi para casi asegurar la primera plaza una de las dos primeras plazas ¿cómo lo veis? y el Polígono y el Polígono que el otro día tuvimos la suerte de verlo contra el Arnoya es un equipo que en casa compite mucho que ya le ganó al Berín el otro día contra el Arnoya una primera parte muy buena del Arnoya y la segunda del Berín que el Polígono se pudo meter en el partido con lo cual es un campo complicado para el Barbadas complicado ojo ese partido ese partido será el que retransmite en directo Teleminio y la web de la región el próximo domingo pero Laure vamos por orden de horario por eso dije cinco y media que es el partido previsiblemente también el partido del Berín y el Belle sea a las cinco y media otro partido también bueno digamos ya el último cartucho que tiene Berín Berín-Belle Berín-Belle ojo dices vemos la clasificación es el último cartucho del Berín pero claro es el último cartucho del Belle porque están los dos ahí sí están igual digo por objetivos que a principio de temporada el Berín el objetivo de estar entre los dos primeros el Belle no tenía claramente ese objetivo Pepe Berín-Belle Bueno a ver o Berín yo creo que hay una de las últimas oportunidades que tienen para intentar para intentar porque si Barbadar gana y Arno ya gana yo creo que va a ser muy difícil pero bueno el tense que agarrar el que ten que ganar esperar que algún de los pinche correcto eso y luego estoy de acuerdo con Ribo que o Barbadar posiblemente no va a tener un partido cómodo en el polígono que viene al polígono dos veces hay un equipo que compite y sobre todo hay un equipo que compite en las segundas partes correcto te voy a decir una cosa Pepe como gana el polígono al Barbadar ¿cómo va a quedar la Liga de Aña delante Laure? porque el último partido el que nos queda es probablemente el plato fuerte de la jornada ahí puede ir muchas de las opciones de la segunda plaza desde las seis de la tarde en aquella repite en su campo el Arnoia y en esta ocasión se medirá el Arnoia contra el Nogueira por lo tanto vemos segundo clasificado contra tercero Figo es que el Nogueira puede ser segundo puede empatar con el primero el Arnoia y el Barbadar pueden romper la liga en esta jornada no es la definitiva pero puede ir mucho de lo que pasa ahí ese partido es una llave muy importante digamos ahí Arnoia va a tener y el de Karagi al final dos partidos en casa yo estuve hablando el otro día un poquito con ellos y comentaban que claro que ellos en casa cuentan con ser fuertes y hacer esos esos dos partidos para tratar de sumar los puntos para conseguir esa y el Nogueira pues está competiendo bien está competiendo bien está cuando cuando tal y está ahí metido entonces va a ser un partido llave es que el Nogueira sabe que matemáticamente gana ese partido esta jornada la acaba entre los dos primeros primero, segundo pero la acaba y hay relaciones hasta el final seguro que no hay el Nogueira es un equipo tan estante compitiendo todos muy bien yo creo que los seis David están compitiendo de maravilla una preferente muy corta muy rápida pero muy chula nos estamos divirtiendo con ella si vemos que cada semana siempre hay un resultado un poquito de sorpresa y bueno yo lo que dice el Nogueira está compitiendo muy bien yo lo vi dos partidos me gustó mucho por el estilo que tiene de jugar el fútbol pero sí que es verdad que el Arnoia tiene mucho oficio tiene mucho oficio tiene jugadores muy importantes que dominan el juego aéreo sabe marcar las pautas ayer por ejemplo lo que decía Pepe exceso de confianza pero bueno en un partido que se la van a jugar el domingo yo veo claro candidato es que Pepe es muy exigente con el Arnoia Pepe es muy exigente con el Arnoia pero chist que estoy vamos no un inciso y también hay una cosa que va va mucha gente a los campos de fútbol en este formato de gente porque estamos acostumbrados a cuando venía gente de tal y en este formato de gente todo derbis una pasada tenía muchas ganas de fútbol muchas ganas de fútbol y para los que no pueden entrar a los campos o no le queda lejos ahí está la región en directo el partidazo de la jornada siempre vamos a pasar de clasificación nos vamos a la tercera división y enlazamos ya con esa tercera división pero por el grupo por el ascenso aunque ahí el pescado está vendido el Aranteiro ascendió la semana pasada esta semana ascendía el Bergantinos y ahí la tenemos Laure cuéntame bueno pues con respecto a la clasificación queda solo una jornada eso es lo que lo primero que comentar y esta jornada se juegan Bergantinos Aranteiro y Bergantinos ¿quién es el campeón? el Aranteiro le vale el empat para conseguir este honorífico primer puesto y luego están Arosa con 50 puntos Wolverine con 48 Somoza con 44 y Alondres con 43 destacar no es lo mismo que dar tercero y cuarto que quinto y sexto o sea el que quede tercero y cuarto porque los cuatro equipos que no que no se clasifican que no ascienden jugarían una siguiente fase pero con la particularidad que el tercero y el cuarto la primera ronda que tienen que jugar contra el grupo intermedio quedarán exentas de ellas y quien quede tercer clasificado tendría siempre el factor campo a favor o sea que no es lo mismo ni quedar tercero ni cuarto ni por supuesto quedar fuera que ya matemáticamente ya sería imposible porque el Somoza le saca cuatro puntos cuando quedan tres solamente te digo una cosa ellos se entenderán con esa pelea la nuestra está por arriba somos un el alentero también considero que también es importante que hay cosas que en juego aparte de quien pueda ganar la liga al entero como bien decía Laura no le vale el empate para ser campeón de liga para hacer el doblete de la temporada ascenso y título como que más se puede pedir venimos de una fiesta y se prepara otra en el pilledo porque el tiro no falla viene de la celebración del entrenador hasta el miércoles y llega allí se pone 0-2 y resuelve tiene buenos tiene buenos mimbres y gente muy muy profesional en ese sentido y lo cabe duda de que delante de su gente y todo querrán quedar campeones y sobre todo pues siempre aunque da a la hora de ascender pero siempre el jugador y el entrenador y todos quieren ascender siendo campeón aparte será la foto seguramente con el presidente de la federación se entrega el título el ascenso el que sea campeón de liga puede ser una ¿qué dices Pepe? nada que me río porque ¿sí? a ver cuando estás arcendido que más se da ¿tú crees? ¿tú crees que el entero llega allí de verbena? saca de ahí esto arcendido eso es en cualquiera que me importa mi campeonato mi campeonato eso que no hay que arrender yo lo pondría en la quinta del pastel yo también a mí me gusta está claro que lo que dice Pepe que juegan sin presión que juegan aquí así pero bueno ganar siempre delante de tu negociación pues es lo más importante pero eso lógicamente el premio gordo ya está el premio gordo ya está pero no te puede tocar tú llegas ahí al menos no sé cómo trabajan estas adestradores ya no me puedo opinar pero encontró menos situación que están y evidentemente que van a jugar los futbolistas que menos sugaron porque hay un premio que teñen porque si no ya este fin de semana se están trabajando todo año no lo meto adiós bueno vamos con lo siguiente porque esto es lo bonito aquí esto es para divertirse ponernos guapos y ala y venga pero ahora vamos con lo que realmente nos queda porque este grupo por el ascenso acaba esta semana al menos para el alenteiro Laure vamos con los sufridores digamos los sufridores que es el grupo por la permanencia quedan siete jornadas quedan siete jornadas y lo que van cambiando la clasificación hace una semana dábamos prácticamente por desahuciado a la Unión Deportiva Orense y en este momento está a tan solo tres puntos de la permanencia y el Averas a favor y con el Averas que tiene a favor con el Barco pasa que bueno con el Ribadumia habría que verlo cuando juegue contra el Ribadumia hay que también con el Barco en este momento sí como cuando juegue con el Ribadumia juegan también el partido de vuelta no digo que el Averas tiene la Unión Deportiva Orense a favor con el Barco con el Barco claro con el Ribadumia como lo tiene el Ribadumia juega también pero digo con el Ribadumia está a tres puntos digo que en ese caso entiendes hay que ver si hubiera un triple empate 35 puntos habría que ver entre los dos tiene la Unión Deportiva Orense con el Ribadumia sabemos como quedaron el Couto y allí en Ribadumia no pero solo se juega un partido el de vuelta uno o no sé no no tienen que jugar los dos que estuvo en el Grupo Sur el Ribadumia no está en el Grupo ah claro que estuvo en el Grupo Sur pues claro claro allí seguro allí seguro allí seguro que allí seguro que empató que fue un partido que empató 2-2 sí sí empató empató dos dos y lo que no recuerda es el partido del Couto ahí tenemos que hacerlo a la memoria ahora buscaremos aquí como quedó como tiene la Unión Deportiva Orense son muy importantes el baloncesto ya valen siempre pero en el fútbol empiezan a valer también puede valer supersegores un puntito más bueno con respecto a la clasificación es decir que los cuatro primeros serían los que estarían lograrían la salvación Continor es el club fútbol primero con 38 puntos Vivero con 38 Arzúa 36 y Barco 35 hasta aquí estarían salvados luego debajo Ribadumia Orense ya un poquito ya más descolgados Fisterra con 27 Estudiantil Atios Aspontes Payosaco y Pontellas realmente donde está la pantalla de aquí para abajo ya veo más complicado lo que pueda luchar por la permanencia Sabíamos dónde colocarla Correcto Vuelvete para aquí después veremos también la clasificación David cuéntame la Unión Deportivo el partido de la semana pasada podía haber estado descendido si pierde ese partido va a prender 1-3 lo acaba remontando gana este partido el Fisterra lo que dice Laura en una semana a otra cambia todo y la Unión Deportivo tiene una mentalidad muy positiva y equipos como el Barco muy peligrosa muy negativa Y aparte ayer hizo un partido muy serio y sobre todo una contundencia defensiva muy alta entonces ojo que ahora está ahí está lo que dice Laureano medio descendido y bueno aunque es difícil porque date de cuenta que tiene que perder muchos equipos pero bueno yo creo que ahora tiene dos partidos en casa y ojito ahora tiene Aspontes y Estudiantil y Estudiantil esos Pepe pueden ser los partidos clave está claro que lo decíamos en esa semana tiene que ganarlos pero al menos ve que si los gana va a tener oraciones como cualquier o Domingo es un partido que es importante para o de no pero Estudiantil es un equipo que va a sacar de moitos puntos a todos un equipo que posiblemente no va a tener ocios pero un equipo que fichou moito entonces al final va a quitar puntos va a incordiar luego hay que saber es donde podemos llegar con esta situación de aguantar ganando partidos seguidos y quitemos a prueba de que Fiesta arriba se era hostia la leche sí entonces hay que andar con cuidado pero yo aquí sí que me enfrió mucho los puntos yo creo que aquí iban a hacer falta esos ¿cuántos decimos? 45 48 yo 50 48-50 sí estoy de acuerdo y ahí es donde yo creo que claro si fueran 50 los de Orense de los 7 tendrían que ganar 6 partidos es que yo creo que van a estar ahí las cifras yo creo que van a estar por ahí las cifras yo creo que van a estar por ahí las cifras porque claro después también los demás van a empezar a pillar esta semana por ejemplo descuentan que jugaban entre ellos pero también van a empezar a pillar también ellos a los de Orense de turno para ellos saco de turno a Latios de turno y aquí porque ya no están prácticamente jugándose nada exactamente y ahí podéis contar pero claro lo que sí que la semana pasada sabía que perdía la Unión de Portugal y estaba descendida y ahora tiene las elecciones como cualquiera si sacas todos los partidos de casa es decir tiene que darle una energía y una mitad y dice oye yo estoy aquí para pegar la permanencia como cualquiera sí no ya habíamos hablado que por los enfrentamientos que había que la salvación iba a estar a 35 puntos sí sí entonces ganando ese partido te ponías con 32 te ponías a un partido y claro podías ver las cosas de otro color sí sí es que te voy a decir una cosa aquí estamos vemos la clasificación esa que nos enseñó ahora la urana la vamos a ver y vamos a dar un dato terrible de cómo está la clasificación y con lo fíjense el Ribadumia que lo ven ahí y porque viene de perder porque viene de perder el Ribadumia tiene 35 puntos es decir que el Orense Club de Fútbol que es líder puede acabar la semana que viene en puesto de descenso así está la liga David los orensanos lo decíamos yo lo que sí veo claramente es que salvarse los tres lo veo complicadísimo es decir tiene que hacer una temporada una rata final muy buena a los tres y es que el riesgo de que bajen dos de los tres es altísimo pues la nota negativa ayer fue el barco si el barco ganara pues David te corto la nota negativa otra vez otra vez y ya claro lo que veíamos de la Udo el otro día la Udo es capaz de remontar un 1-3 y eso te da moral y vas a Fisterra que llevaba una racha de la leche creo que eran cuatro partidos ganados y un impacto la mejor racha y es capaz de ganarle 0-2 0-2 pero a ver que marcó en el minuto 90 pero pudo haber marcado antes entonces el barco me está empezando a generar ciertas ciertas dudas y claro después también depende mucho de los calendarios está claro que el Oroense jugó con el Arzúa un buen punto que pudo ser más la victoria ayer el segundo saque ese partido que se ha dado dos veces y lo tenía prácticamente hecho pero bueno es un campo difícil de puntuar y mira que es un buen punto un buen punto un campo complicado y más porque vienes de ganar es decir lo que decís tú cuando estás esperando una permanencia de esas ganas en casa empatas fuera te vale o ganas en casa aunque un día pierdas fuera te vale y las sensaciones de un ciclo de furo ahora empiezan son un poco más claro todo lo contrario que del barco es verdad que pocos pensábamos que pudiera ocurrir sinceramente porque yo desde que cogió el equipo el equipo iba bueno un crecimiento una línea ascendente muy muy clara y ahora estás pinchados que está teniendo seguido así que no no me los esperaba y espero que bueno que próximamente se pueda poner poder remedio a ellos yo ya lo dije hace dos semanas creo es decir que si es verdad que se notó el efecto de Iván González según llegó Pepe se notó pero yo ya veo tres cuatro semanas que eso se ha difuminado es decir es que ha tenido dos partidos en casa de muy mala suerte puede ser yo no he visto los partidos de Calabaguerus ojo pero es verdad que ha perdido partidos en casa que ese equipo es que precisamente los equipos de Iván González no nos pierden no nos escapan esos partidos sí pero a ver es un equipo que hasta que llegó Iván era un equipo que normalmente marcaba goles un equipo con mejor con otro estilo pero ahora es verdad que pegó un veixón y que ten que tener un cuidado explícame antes fueis enfrentado a un equipo como Viveiro que era un equipo que encaixa muchísimo que no fue capaz de marcar por domingo tengo Arzúa cuidado con Arzúa va a ser un partido dificilísimo vale dificilísimo ahí está a mí yo le promete y dicen comprado de cara va a ser un partido difícil ahí entrena Baleato hay cuidado y un equipo con pegada vale donde Baleato es listo pues es un equipo con pegada que dice Rivo que ten ahí cortado entonces va a ser un partido complicadísimo cuál es la situación bueno que posiblemente Iván González encontróse con los futbolistas que a millor perfil de los futbolistas non é totalmente o perfil del comodestrador pero ahora ya no hay margen de maniobra con esto es lo que hay hay que trabajar con eso sí claro pero eso bajo mi punto de vista una de las cosas que puede estar pasando pero cuidado con el partido de domingo también no decía que el problema también del barco que era un equipo confeccionado para estar jugando por otra cosa y ahora se están viendo ahí en esa situación y yo pienso que ese es el problema de la mentalidad del jugador yo leía una entrevista con Manolo Pérez ¿te acuerdas? Laureano cuando empezaron a ir maldadas y decían nuestro objetivo es estar con los mejores y queremos seguir siempre para meter el playo que es ahí y los objetivos el playo de ascenso y estuvo claro fue la última jornada donde se descolgó es que cuidado la situación es muy delicada esta semana yo creo que es muy importante la derrota del Rivadumia que el Rivadumia iba lanzado también muy importante que perdiera el partido en Cisarón ya quedó un partido pendiente no ya lo ganó lo ganó es que el Rivadumia si ayer gana ese partido bueno ya el barco estaría un puesto de ascenso hoy empatré con el su club de fútbol yo sí creo que yo creo que esos seis se lo van a jugar es decir Cisterra ahora ya la puntuación no le va a dar esos seis se lo van a jugar ahí hay que tener mentalidad positiva y yo lo dije toda temporada yo lo veo muy competitivo siempre quitando estos últimos de competición que sí lo había visto bajo encajado goles con muchísima facilidad lo que hemos hablado en varios programas sobre todo partidos fuera de Ocouto ayer por fin ganó fuera como visitante eso también oye tiene que reafirmar su estilo de juego su postura en los últimos meses semanas que no no conseguían casi ni sumar como visitante para mí el año es que la semana 1-3 punto de inflexión totalmente es que estaban prácticamente actualmente descendidos consiguieron remontar ese partido y el equipo pues parece que totalmente que está creciendo sí que es cierto que ayer también marcó muy pronto el 0-1 luego como bien dice Rivo sí que tuvo oportunidad de meter el 0-2 pero bueno consiguió afu al final la sentencia o sea que otro partido a lo mejor se le hubiera complicado más vamos a hacer quiniela que nos queda esta semana cuéntame a ver el barco por ejemplo decíamos que juega con el Arzúa el barco con juega contra el Arzúa en Calabayeros en Calabayeros cuánto quedaba para acabar es el último partido de la primera vuelta sí y quedan seis de la segunda vuelta es el último partido de la primera vuelta sí sí el último partido de la primera vuelta correcto es decir que el barco se juega para acabar con 38 pasar al Arzúa dime Laure mójate gana el barco gana el barco sí el que tiene que gana fío mójate yo veo partido de empate yo veo un partido de empate porque Arzúa tiene mucho potencial el barco allí en su casa va a apretar pero entre dos así va a ser muy difícil que alguien gane yo veo un partido de empate y yo estoy contigo pues sabes por qué lo pienso porque creo que los dos empatan y se van a la ducha diciendo bueno otra jornada más y vamos a ver lo que pasa bueno vamos allá dime Pepe sí yo estoy de acuerdo con fío también va a ser un partido difícil duro que ahora mismo juntos songevitales con cual un partido que va a ser va a ser dificilísimo que bueno yo aposto también por un empate David mójate empate sí es un partido yo creo que entre esos seis de arriba hasta hay mucha igualdad de hecho el que sea capaz de ganar esos partidos aunque yo creo una cosa yo creo que la permanencia va a estar en los que sean capaces de no regalar ni un solo punto con los demás y yo he sentido eso el problema va a ser pues cuando jueves con el payosaco con los jueves con el punterías exactamente con esos tres cuatro equipos que ya están prácticamente tal el dejar puntos ahí ahí ese yo estoy contigo el que saque ese pleno que nos da abajo ese tipo está salvado es donde tienes que sumar sí laure ¿qué más nos queda? orense club de fútbol payosaco cuéntamelo yo creo que después de la racha que está teniendo bueno pues el orense club de fútbol creo que tiene que conseguir los tres puntos y considero que lo que lo va a lograr que lo saca lo que hablamos ahora es decir si te quieres salvar este partido tienes que ganar no te vale otra otra solución es que si te quieres salvar eso lo tienes que ganar y tienes que afrontarlo así cierto y además una victoria del orense club de fútbol con los presentes directos que hay le va a permitir acabar la primera vuelta a Pepe con una renta cinco o seis puntos que es un tesoro un equipo que tiene un potencial orense club de fútbol un equipo que está en potencial y tiene mucho gol claro entonces pienso que sí que va a ganar además pienso que fácil dime David yo no sé si fácil o difícil pero que gane que gane y ya tenemos un susto menos es que te voy a decir yo creo que aquí el objetivo es vamos a salvar uno después vamos al dos y a ver tenemos opción del tres efectivamente pero vamos a ver cómo nos vamos a ir salvando un poquito a poco exacto Laure que nos queda por ahí cuéntame el último partido que realmente sería el primero Unión Deportiva Orense y Aspontes sábado sábado seis y cuarto se disputará el encuentro en Ocoto porque como el domingo juega también Ocoto en el segundo fútbol pues tienen que jugar un día uno y un día otro y la semana que viene doblamos otra vez todo el segundo fútbol correcto exactamente porque es la primera jornada la segunda vuelta y vamos a jugar en casa en casa que barbaridad dime Unión Deportiva Orense gana la Unión Deportiva Orense apuesto por la contra las pontes contra las pontes sí eso es lo que dice tú Figo no queda más es decir para hacer bueno lo que está haciendo Astora estas dos victorias conseguir la tercera pues ya sería ahí estar sumando nueve puntos y ya prácticamente bueno pues estás ahí en la lucha y aparte lo que dice Figo ojo que parece pasar en un grupo de permanencia ganar tres partidos seguidos cuidado cuidado muy importante sí sí yo creo que va a ir a ganar a Ode con esforzo con trabajo porque es un equipo que compite bien no tiene grandes goleadores pero sí que sí que creo que va a ir a ganar estoy de acuerdo dime David yo creo que hace dos semanas estaba desahuciado y ahora tiene vida entonces está empezando a respirar tiene que ganar sí o sí hay que agarrarse exactamente hay que agarrarse yo creo que son armentarios escuchar otro día un programa de radio cuando es dinámica buena las piernas van solas y cuando es dinámica es mala es como si tuvieras unas pesas ahí que te agarran la semana pasada probablemente contra un rival igual o peor mucho peor se puso uno tres a lo mejor sin saber cómo y eso se veía como una catombe y esa remontada ese partido a lo mejor es el punto de infusión a la temporada y hay que claro que dice lo que dice vosotros todo esto que se ha hecho vale si el domingo le ganas a las puentes si no pues claro es casi un poco tirar todo por la tierra nosotros nos queda todavía Laure nos quedan ¿cuántas? ¿cuántos nos quedan Laure? ¿6? 7 partidos 7 partidos ¿hay entre semana también alguno? nos quedan 7 semanas no 7 semanas 7 semanas oh que maravilla lo que nos queda aquí 7 semanas de liga por el medio dos unensanos pelearán por el ascenso en preferente porque todavía nos queda bueno es que sí la preferente acaba el 30 de junio claro nos queda nos queda todavía nos queda mucho Laure nos queda mucho y sobre todo recordarles las citas de esta semana salvo cambio que yo creo que eso vamos a confirmar Barbadas Polígono es el partido de esta semana Laureano Polígono Barbadas Polígono Barbadas es el partido de esta semana en preferente en directo domingo domingo 5 y media y antes tenemos doble cita con el baloncesto el miércoles 7 de la tarde en directo Cop Huesca el domingo 12 y media del mediodía Huesca Cop ya sabes se ha complicado tanto que si Cop pierde esos dos partidos se complicaría mucho la historia y a la vez si gana esos dos partidos pues empezaré a hacer casa al partido de ascenso a la liga ACB ¿cómo está la Leporo? ¿cómo está la tercera? ¿cómo está la preferente? se lo contamos aquí dentro de una semana Pepe gracias vale muchas gracias como siempre escucharte vale Figo gracias por el cual que está aquí vale gracias hasta la semana que viene lo he dicho a todos ustedes dentro de 7 días estamos aquí de vuelta y de aquí al próximo lunes toda la actualidad del Deporto Nensano aquí en Telemiño y en la web y en el periódico en la región sean felices hagan deporte adiós adiós